¿Qué es la Cámara de Comercio? Luego volver a la feria en esta oportunidad en el año 2022 es una gran apuesta de la Cámara de Comercio al servicio de las industrias culturales y creativas y también de toda la ciudad que disfruta de una gran sombrilla artística como la que se genera a través de Argo Feria.